Mira, para la gente que no me cree, policía por aquí, policía por allá, y ahí va, mira, pues aquí estamos, mira, otras dos, pues yo vengo, yo vengo, vamos entrando de nuevo al pueblo de Altar, aquí donde está, pues un poquito, un poquitín peligrosino más, mira, otra patrulla, otra patrulla, yo creo que sí, van para allá, no sé qué pedo, yo fui para allá, pero no encontré nada, no, pero, aquí andamos, güey, se siente bien hecho el ambiente, ahí está la vida nocturna, entre comillas, pues, la gente está tranquila aquí, pero las patrullas no dejan de pasar, mira, ahí va la Guardia Nacional, los militares, otro, otro y otro, oye, si estuvo bueno el pedo, entonces, güey, ya van aquí vengo exponiendo la vida por ustedes, mira, aquí se la vive la raza cristiana, mira, la tecnovanda, la tecnovanda, no, 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 da miedo, pero mira, tíralo, no manches, esto es el altar sonora, aquí se vive el miedo.